El elegante Hotel Alameda ofrece patio, jardín encantador, habitaciones luminosas con conexión wifi gratuita y televisión por cable y vistas a la Plaza de Armas y a la Catedral de Morelia. Las habitaciones del Hotel Alameda Centro Histórico presentan una decoración sencilla y elegante y disponen de aire acondicionado, cafetera, caja fuerte y baño con secador de pelo y artículos de aseo. El Alameda sirve un desayuno continental por un suplemento y alberga un restaurante de cocina típica michoacana. El bar del vestíbulo ofrece una amplia selección de cócteles y otras bebidas. El personal de la recepción 24 horas facilita información sobre la histórica ciudad de Morelia. El hotel también cuenta con una tienda de regalos donde puede comprar productos tradicionales de la región. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com